Bueno viajeros, estamos a punto de partir hacia el Messier 70. Vamos entonces a buscar nuestra referencia M70. Una vez el simulador espacial Space Engine lo encuentra, vamos a ver más o menos dónde se encuentra. Ya más o menos tenemos una idea que se encuentra aproximándose hacia el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Pero antes de ir hacia ese punto vamos a buscar un poco de información a ver qué es lo que vamos a visitar. La M70 es un cúmulo globular. Este se encuentra en la constelación de Sagitario aproximadamente a 29.35 mil años luz de distancia donde nos encontramos acá en la Tierra. Este posee una magnitud aparente de 7.63, cosa que no lo podemos ver a simple vista. Ya con un telescopio con una apertura de 6 pulgadas, mucho mejor de 8 pulgadas de diámetro de apertura, pues ya lo podemos visualizar como si fuera una motita. Ya con la astrofotografía, pues podemos ver distintas estrellas, color naranja y color amarillo y con un denso núcleo de estrellas. Dicho esto, vamos entonces a configurar la velocidad. Vamos a ver, vamos a configurar la velocidad a 5.000 años luz por segundo para llegar lo más pronto posible hacia ese lugar. Partimos en 3, 2, 1 y nos fuimos. Ahí estamos viajando a una velocidad sumamente increíble y ya podemos divisar lo que es un cúmulo globular. Estos son los viajes al universo que tanto me fascinan y que puedo compartir con ustedes, mis seguidores. Así que vamos entonces a hacer lo que ya estamos acostumbrados, que es atravesar el cúmulo globular por el mismo centro y luego a escoger una estrella a ver qué secretos nos brinda. Ahí lo atravesamos. Vamos entonces a mirarlo desde otra perspectiva. Miren qué chévere esto que está acá al frente. Este es el centro de nuestra Vía Láctea, de nuestra galaxia. Y este que está aquí es la M70, el Messier 70. Vamos entonces a acercarnos y a escoger una estrella al azar a ver cuál es el secreto que tiene este Messier. Vamos a ver qué escogemos por aquí. Ahí, aunque escogemos ahí una estrella amarilla luminosa súper gigante y es binaria. Vamos a ver qué secretos tiene esta. Esta dice que es... Mira qué interesante esto. Son dos estrellas, obviamente es binaria y gira sobre un baricentro, pero tiene una estrella oscura aquí. Mira qué interesante. A ver qué es esto. Aquí dice que es una enana marrón. Interesante. Vamos entonces a ir hacia este conglomerado y luego vamos a visitar este enana marrón. A ver cuál es el secreto que tiene. Vamos entonces a bajar la velocidad y vamos a acercarnos poco a poco hacia ese conglomerado de estrella. Vamos a acercarnos. Ahí nos estamos acercando. Si se fijan, desde el punto donde yo estaba solamente se veía como una estrella, pero en realidad son dos. Mírenla aquí. Aquí tenemos, me imagino yo que... Déjame verlo desde otra perspectiva, que no se vean tantas estrellas. Ok, mírenlo por aquí. Este es el conglomerado de estas dos que están aquí. Lo que yo voy a hacer es que le voy a dar animación para ver cómo se ve esa órbita, ese bailoteo entre ellas dos. A ver cómo se ve. Vamos a ver. Ahí se ve. Ahí se ve esta que está. Es como si esta estuviera orbitándola a esta. Recuerden que esta es una enana marrón. La estrella enana marrón es una estrella que no posee bastante masa para ser una estrella más grande, pero eso no deja de ser una estrella. En estas enanas marrones como tal, es lo que el universo entero está. Hay demasiadas estrellas como esta, pero estas apenas las podemos ver, porque al ser tan pequeña y no tener mucha masa, pues no la podemos divisar desde nuestro planeta. Ya con telescopios y equipos de astrofotografía, pues ya la podemos divisar. Vamos a ver aquí. Es como si estuviera orbitando esta otra estrella, pero no. En realidad es un baricentro, o sea que tiene que estar por aquí el centro, el centro de gravedad que ellas bailotean. Ok, lo que voy a hacer es que voy a darle pausa y voy a tratar de verificar cómo es que se ve. Vamos a ver, estamos aquí acercándonos, bajando la velocidad. Y miren qué interesante. Estrella enana marrón. Wow. Déjenme ver cómo yo puedo... Darle un poco de animación a esto para que se vea esas auroras ahí, ¿verdad? Déjenme ver cómo lo puedo. Miren qué bien. Déjenme acercarnos. Recuerden que nos estamos acercando a un objeto que encontramos en la M70. Escogimos una estrella al azar y era una estrella binaria. En esta estrella binaria está una grande que es una G4, parecida a nuestro sol más o menos. Y entonces una enana marrón. La que estamos visitando es la enana marrón. Miren esas auroras muy interesantes. Nos estamos acercando a la enana marrón. Estos son los famosos viajes al universo, ¿verdad? De astrofotografía y ciencia. Miren qué interesante. Cómo podemos viajar por las auroras de esta enana marrón. Inclusive la enana marrón tiene una atmósfera. Miren qué curioso, ¿verdad? Wow. Y esta es la otra estrella que pertenece a la estrella binaria como tal que es las dos. Tanto la enana marrón como esta. Increíble, ¿verdad? Vamos a ver cómo se ve esta animación. Miren, estas son las maravillas del universo en viajes al universo, ¿verdad? Valga la redundancia. Precioso. Déjame darle un poco más de animación para que... A ver cómo se ve esto. Miren qué chévere. Wow. Déjenme alejarme un poco más. Y ahí se ve ya... Cómo la enana marrón está girando, ¿verdad? Está girando sobre su propio eje. Y miren cómo se ve las auroras, ¿verdad? Que son los vientos solares, ¿verdad? Los vientos de una estrella. Cómo pasa, como si fuera el planeta Tierra. Si tiene una atmósfera, pues cómo es que se quema, ¿verdad? Esos vientos. Pues en la enana marrón, pues miren, ocurre lo mismo, ¿verdad? Pero me imagino que en este caso sería de su estrella. La estrella que está enana marrón la está orbitando. Déjeme ver dónde que está. Miren esto que interesante. Guau. Ok. Déjenme ver esto acá. A ver cómo se ve. Aquí está. Esa es la estrella. Esos vientos que salen aquí, que se están desprendiendo las capas superiores. Pues todo eso llega acá. Y miren cómo se refleja en la enana marrón. Increíble, ¿verdad? Qué bueno. Tremendo. Así son los viajes al universo de esta fotografía y ciencia. Ok. Este. Ya viendo esto, entonces vamos a regresar a nuestro entorno a la Tierra. Ok. Aquí ya el simulador espacial Space Engine ya nos localizó. Vamos entonces a configurar la velocidad. Ok. A 5.000 años luz por segundo. Y partimos en 3, 2, 1 y nos fuimos. Ahí no está. Estamos viajando a una velocidad sumamente increíble. Recuerden que estamos localizando a nuestra estrella, el Sol. Ahí tenemos una de las famosas, famosos viajes, ¿verdad? Como atravesamos todos esos conglomerados de estrellas. Quiero indicar, ¿verdad? Que este viaje lo estamos haciendo específicamente dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. No salimos nunca de nuestra galaxia para la M70. Así que aquí nos estamos acercando a nuestra estrella, el Sol. Ahí nos acercamos. Vamos a bajar la velocidad. Ok. Ahí nos acercamos a nuestro entorno a la Tierra, ¿verdad? Ahí estamos dando la vuelta y vamos a ver si podemos verificar aquí a nuestro entorno, ¿verdad? A nuestra isla Puerto Rico. ¡Gracias por ver el video!